Aunque este miércoles se reformó la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en lo general, se procedió este jueves en aprobación de lo particular, en la que el presidente de la Comisión de Economía, Gualmaro Gutiérrez, presentó una moción en el artículo 120 para establecer con claridad las multas que se deben aplicar a los trabajadores en el servicio financiero. Tiene el fin de adicionar el rango de las multas basados en las unidades de multas fijado en el artículo 121 de la misma Ley 842 para los casos de los entes reguladores que no tienen establecido monto de sanciones pecuniarias en materia de consumidores y usuarios. Ejemplo concreto, Banco Central, que hasta ahora lo estamos incorporando ya de manera clara y concreta en esta ley como ente regulador. Lo anterior dará mayor seguridad jurídica y sustento legal para la imposición de la multa. El cuarto párrafo queda de la siguiente manera. Los entes reguladores distintos a la DIPRODEC que no tengan establecido por ley los montos de las sanciones pecuniarias en esta materia estarán facultados para establecer y ejecutar en sus propias normativas internas los tipos de infracciones y los montos de las multas, aplicando para ello los rangos mínimos y máximos establecidos en los artículos 122, 123 y 124 de la presente ley. Se respeta totalmente el principio de la libre contratación, siempre y cuando esta contratación sea entre iguales. Cuando usted va a una institución financiera y quiere desarrollar una relación contractual con esa institución financiera, no estamos hablando de una relación entre iguales, partiendo de que usted no puede negociar los términos de un contrato de adhesión que te pone la institución financiera y que tiene dos opciones, que te guste y aceptarlo o que no te guste y no firmar y no tener el servicio financiero. Desde allí no estamos hablando de una relación entre iguales para decir que se respete la autonomía de la voluntad. ¿Me van a decir a mí que se respeta la voluntad en un contrato de adhesión? Eso no tiene ningún sentido.